Las razones por las que solicito la confianza de la Cámara son tres. España necesita un gobierno eficaz con urgencia. Los españoles han señalado con claridad su preferencia por el Partido Popular. En tercer lugar, no existe alternativa viable. Hemos asistido al discurso de un candidato cansado y de un proyecto político agotado, continuista. Al de casi un burócrata que ha venido a hacernos un resumen de los debates del Estado de la Nación. Ha sido un discurso que no tenía como intención convencer a nadie. Tenía como intención que España se resignara. Y el tono soporífero parece que contribuyera a ello. Nosotros pensamos que si creyera de verdad que no hay ninguna alternativa a su gobierno, no dedicaría media hora a amenazar y a chantajear con que no pueda haber ninguna alternativa. Frente a las 14 horas que la policía estuvo registrando la sede del Partido Popular, el señor Mariano Rajoy le ha dedicado un minuto y 34 segundos a hablar de la corrupción. El tiempo dedicado a la corrupción, muy relevante porque teníamos la sospecha de que era pura hipocresía el pacto firmado con Ciudadanos a este respecto y efectivamente dedicarle no más de un minuto y medio del total de la intervención parece dar como verificado nuestras peores sospechas en ese sentido. En cuanto a la lucha contra la corrupción, no es un secreto para nadie que no hablamos del partido ni de la persona que por la experiencia acumulada tenga la mayor credibilidad del mundo para hablar de este tema. Nosotros no queremos la abstención del PSOE, nosotros queremos el sí del PSOE. Por eso le hemos planteado un acuerdo amplio, amplio, un acuerdo en cinco grandes materias. Gracias.